Pues yo estudié ingeniería de telecomunicaciones. A lo largo de mi carrera profesional, aparte de ingeniería, he complementado mi formación con otras actividades y estoy certificada en coaching ejecutivo ontológico y además completé mi formación con un máster de transformación digital, pero así mi formación de origen pues es técnica y lo que soy, soy ingeniera. Pues yo creo que la respuesta a esta pregunta es porque nunca identifiqué que fuera un sector de hombres o una carrera de hombres. Yo creo que tuve la suerte de tener una educación familiar que nunca me diferenció lo que yo podía llegar a ser por ser mujer o lo que otros podían llegar a ser por ser hombres. En mi familia somos dos hermanas y fuimos siempre criadas en los valores del trabajo, el esfuerzo y ahí estaban las posibilidades y el futuro que nos esperaba. Con lo cual cuando yo dije en mi casa que quería hacer una ingeniería nunca tuve ningún comentario negativo por parte de nadie de mi familia, sino que me animaron justo pues a estudiar una carrera que en su día pues tenía muchísimas oportunidades también de desarrollo profesional, tal y como pues se ha demostrado porque además yo que he desarrollado luego mi carrera profesional en sectores pues de los que podemos considerar a lo mejor tradicionalmente más de hombres y he sido consultora, luego he trabajado en una telco y ahora trabajo en Mastercard, un poco más ligada al sector financiero. Lo que os puedo decir es que yo siempre he desarrollado mi carrera con igualdad de oportunidades. Creo que la ingeniería te da unos conocimientos y te hace desarrollar unas capacidades que luego te hacen tener esta flexibilidad para adaptarte a las diferentes industrias y es por eso por lo que yo he podido desarrollar mi carrera y llegar al puesto donde estoy ahora sin nunca sentir una discriminación o cualquier tipo de incomodidad por el hecho de ser mujer en este entorno profesional. Bueno pues lo primero que adelante porque yo creo que estamos en una época muy parecida a la que tenía yo cuando tomé esta decisión de estudiar Telecom en su día. Yo creo que está claro cómo está evolucionando este entorno. Dicen que en los próximos años se van a desarrollar más de 900.000 puestos a nivel global justamente en el sector tecnológico, de ellos 100.000 concretamente en España en los próximos diez años. Entonces si realmente tenéis las habilidades, tenéis las capacidades y es lo que os gusta, yo os animo a que os inclinéis a desarrollar vuestra carrera en este sentido y en este sector que además es muy interesante. Pero como yo siempre digo, esto hay que hacer una reflexión y no ahora todos tenemos que ir a un sector o a otro. Yo creo que estamos en un momento donde hay muchísimas oportunidades aquí, pero hay que hacer pues un análisis de cuáles son nuestras capacidades, nuestras habilidades, dónde queremos llegar y a partir de ahí empezar a trabajar en el futuro. Y si es una carrera técnica, ahí están las posibilidades. Yo creo que tiene muchas ventajas, mucha proyección actualmente, así que yo os animo a seguir o por lo menos a que lo valoréis. Yo siempre digo que tenéis la suerte de estar en el siglo XXI y eso implica que tenéis a un clic el acceso al conocimiento y a la información de muchísimos sectores y de lo que está pasando en todos los entornos. Entonces mi consejo aquí es leer, adquirir conocimiento, sed un poco críticos y creaos vuestra opinión sobre las cosas. Y si realmente lo que queréis es llegar a una posición técnica, pues apostad por ella porque yo creo que ahora mismo tenéis todas las oportunidades para poder construir una bonita carrera en este sector.